Música Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino y hoy tenemos un video bastante chulo en el cual les vamos a enseñar una levantada doble de la sección 5 formas de levantar un balon si no sabes de que te estoy hablando o no tienes la menor idea aquí abajo te voy a dejar el link de la descripción de este video bastante espectacular no olvides apoyarnos con ese poderoso like para que podamos continuar con mas videos de esta maravillosa sección y puedas sorprender a tus amigos y bueno camaradas sin mas que decir empecemos con este video Música 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 como un recordatorio es super importante que tengamos a un compañero o a un amigo como pareja para que así ambos puedan levantar el balon como primer paso vamos a estar colocados por atrás del balon mas o menos a un paso de distancia después de hacer esto vamos a colocar nuestro pie derecho por a un lado del balon es super importante que tanto tu cuate como tu estén de frente al balon y hagan los movimientos al mismo tiempo Música como segundo paso van a colocar su pie izquierdo por enfrente del balon pasándolo por arriba del balon y tratando de que no choquen sus cuerpos Música como tercer y último paso van a levantar el balon con su pie derecho al mismo tiempo y ya sea tanto tu o como tu compañero reciba el balon dominando Música 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 Un tip que te doy para esta jugada es que tengas en consideración que los movimientos se van a hacer al mismo tiempo porque si no lo hacen así el balon puede salir disparado a otra parte o simplemente el balon va a quedar estático en el piso así que practícala bastante y mucha suerte Música 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 Y amigos espero les haya encantado este video y por supuesto no olvides practicarla con tu gran amigo para que puedas levantar el balon de forma increíble y si quieres recibir un cordial saludo de los titanes no olvides compartir este o uno de nuestros videos con el hashtag titanes salúdenme solo en twitter para que así puedas recibir un cordial saludo de nosotros en un próximo video y amigos si tu ya lo hiciste estate atento a la próxima semana porque mandaremos esos enormes saludos si tu eres nuevo en este canal no olvides suscribirte y activar esta poderosa campanita para que seas de los primeros en ver nuestros increíbles videos y bueno amigos con esto hemos concluido este poderoso tutorial yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video bye bye Música 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 Música